I wonder if the things I did were just to be different I would rather reveal myself in my situation ¿Recuerdas aquella mirada infantil que no sabía mentir? Ya enti desde antes de que el vino sea vinagrase y amargue Y en esas tardes naranja no puedes evitar buscarla entre las ruinas del alma ¿Por qué se fue? ¿Por qué cambió? De aquella sonrisa se convirtió en carcajada con olor a alcohol Que disuelve el color, todo era mejor cuando él se declaró Y aquel test de super pop te aconsejó desvirgarte con él a los 16 Mitad valientes, mitad inocentes, mitad hombre y mujer, mitad adolescentes Cantaba Arjona en aquel cassette Y Disney convertía a aquel padre Disney en la pantalla del cine Y le dijiste que sí, hoy la película es un titular en el país Y sube el índice de delincuencia en París Y acaba la garantía y la caducidad Cuanto de fantasía habría y cuanta realidad Por cada lágrima Por cada sueño roto Por cada una de nosotras Por Jack Down Por Jack Red Por Jack Indul Habitación para dos no es agradable si está sola más No quiere ver su rostro ni palpar puños en suyo Solo pide una caricia en cambio Llora lágrimas en fosa y los apesa sobre sí Como piedra en acuarela ya no fluye por el cielo Los colores del infierno crecen en su propio hogar Es más, en su interior ya no florece una amapola como en aquel corazón Bastos y hastíos, campos de espigas germinan dentro creando hielo y desazón Solo el pequeño le sonríe y fatal reflejo en un suspiro de ilusión Mientras recuerda aquel amor que lo creó Sus ojos tintan descolor entre sábanas de seda que acarician cada golpe Desde dentro al exterior, vilosadía defiende su marchito jazz Pero interior ya nada importa El tiempo corto se hace eterno con la bestia en el salón Mira su cuerpo y mira sus marcas Ya nada queda en esa relación Donde hubo besos, donde hubo amor Solo existe un cuerpo desangrado por dolor Estaco, enreca, enigmático enfermo Norbe Producciones, por cada una de vosotras Si, donde más llega 2009, 2010 Estaco, enreca, enigmático cierre